No olvides dejar tu like y suscribirte para más videos de Beast Coast. No es broma, ya no es un meme. Se va medio aquí, es posible que hayan cambiado de posición, sigue jugando agresivo, pero ahora sí que se encuentra con un clockwork. Hay el punto para Power of Time, se hace falta. Tiene el Power of Time final, lo van a activar ahora, se queda en cerrar los cogs, puede estar en problemas igualmente, a unido punto y shield para poder jugarse un poquito, pero Reina Lisco, saben que Wu es un core, se han dado cuenta y están jugando como si lo fueran, gastando a Reina Flat para asesinarle. Phantom Assassin y se mantiene el atril en abajo, cuidado que Scofield va a llegar por el otro lado para cerrar camino, doppelganger utilizado, escapas, de nuevo sigue Minos haciéndole focus a Héctor, avanza de nuevo entonces y está llegando Chris Love, cuidado que hay problema porque hay Sonic Wave disponible. Frank encerrado en los Power of Time, vamos a ver Minos, de nuevo Rocket Flare y vas a meter por ahora un Sonic Wave o no. Enseado, llega Chris Love, quieren matar a Minos, el objetivo aquí es Minos, Shadow Strike, hacia atrás no hay problema, Sonic Wave utilizado en toda la espalda de esta Phantom Assassin y muere el carry. De los chicos de Thunder Predator, Scofield molestando y al final retrocede los muchachos de Viscos, en Mid queda tranquilo ese Boy de Spirit y en Top, Udota sigue teniendo su duelo con Whisper. Epa, Scofield, está ahí Flindager de nuevo, sale con crítico, Frank se mete mucho, logra salapar a Frank, llega también aquí este Phantom Lancer, Frank retrocede, Udota siendo level 7, trabaja en este Mediador del Coraje y son 4 Eres de los chicos de Thunder que están en la parte de abajo, va a llegar también aquí esta línea Whisper y Whisper dice, ¿qué pasó? ¿A Reno Blood o no? Encuentran a Minos, esto es valioso, Minos escapará, Phantom Strike tiene disponible, lo matan o no, llega la Queen of Pain también y al final Minos se va a morir. A manos Héctor de nuevo, Leo está el Doppelganger para evitar ahí ese Resonant Pulse, sigue golpeando a Chris Locke, cuidado que tenía ahí ese Sonic Wave disponible en 5 segundos más, va a aprobar parte de Clover, lo puede matar a Frank, tiene que salir caminando, está Dead Prophet pero la tiene uno ayuda, Héctor termina rematando, ayuda con el Apothic Shield, sobrevive Frank, no se va a morir a mano de Chris Locke, Whisper aquí Héctor y Scofield y ahora encuentran a Udota, dice, ¿matamos a Udota o matamos aquí también a Moose? Hay que matar a los dos mejor, matan aquí a Udota, Héctor dice, hay que matar ahora a Moose y el Spear of Mars de Whisper le cancela el TP a Moose, Shadow Poison, dos cargas, explota, Moose regenera con el bálsamo, Héctor dice, está loco, ¡pum! Matan y es un Double Kill para Héctor, 8 a 9 el marcador, fueron 4 Whisper, vamos a ver, hasta que no hubo, ya lo encontraste, lo vas a matar ahora, se muere, ¡uy no! Ahí está, Hook se ha utilizado, Moose que sobrevive y Scofield se va a sacrificar, dice, ya ok, yo me muero hermano, Moose también se muere, al final sobrevive gracias a este Abaddon, pero hablé muy temprano, porque el Sonic Web de Chris Locke termina matando, purga demoníaca utilizada, hacia atrás también Frank, vamos a ver qué daño hace, Chris Locke quiere ingresar con un Shadow Strike de nuevo, ¿no? Vamos a ver también ahí ese Screen of Pain maxiado, retrocede la Queen of Pain y Frank sobrevive. La primera para Viscos en la segunda, pero aquí estamos viendo algo más reñido, ¿no? Y ahí está, esta partida sigue aquí, Scofield que pelea, a Hook se lo van a matar a Moose posiblemente, Disruption, ah, no, ah, ah, agarras al Boy de Spirit y llega a 4 héroes por parte de Thunder, van a matar a Scofield, Scofield un TP en la cara de Frank y se retira, Stinger todavía sobrevive, cuidado por ahora, Stinger dice, ok, ya me muero yo, pero Scofield escapa en las narices de Frank, tranquilamente ahí no puede hacer nada más. El amigo Frank para cancelar el TP de ese Cloneware, y Moose llegó con la Botic Shield a la parte de mid, 5 segundos para ese Double Ganger, de nuevo que peleas hacia atrás a la Badon, Héctor evita lo que es el Rolling Boulder y Doppelganger de nuevo para ir a Highground, ahí está Thunder constantemente con rotaciones, pero Chris Luck llega desde atrás sorprendiendo, mete el grito de esta Queen of Pain, esa onda sónica, lo vas a matar a Woodota que previamente también activó lo que viene a hacer, y dos bajas por parte de Thunder, no llegaste a matar a Héctor, pero sí muere aquí tu a Badon y muere tu Air Spirit y de paso tu Tier 1. Es increíble hoy en día, y la verdad es que me gusta mucho, ese Cool Doppelganger es muy valioso, como he indicado antes, a Badon en problemas, tiramos unos cobs, ahí Arena Black, magnífico silencio de Frank, previene la Arena a tiempo, Wood sigue siendo el objetivo y creo que le pueden parar, deben buscar a Frank de paso, ¿por qué no? Wood le dejan atrás, no quieren ir a por él, buscan a Frank primero, Sonic Wave solo para Frank al final, pero bueno, consiguen el kill, a cambio Scofield también caen, y ahora Viscos va contra Steam Fight, tenemos Sonic Wave, pero aunque era la Arena, tenemos aquí Whisper, cerca, Cleo Style, la usan, pero ha parado a Chris Luck de escaparse a tiempo, o quizá puede pelear, porque ha parado a Niros, ha asesinado a Niros, mientras que Leo Style se escapa con Astral Spirit, Astral Sten, perdón, mientras que el Phantom Lancer intenta evitar el año de Frank, mata a Chris Luck en su vez, y ahora Frank sin mana es difícil acabar con él, no tiene mucho año Héctor sin Ibser Blade, Frank va a poder escaparse, Exorcismo ha sido comprometido, el resto del equipo está viniendo, pero Héctor tampoco quiere abalanzarse contra el enemigo, Budota en la parte de mí, siendo atacado, en top encuentras a Chris Luck, y a Chris Luck aquí lo matas, le das una chance, no, simplemente un blink, y ya está, recuerden que el blink maxiado son 6 segundos de cooldown, y Budota se puede estar muriendo en la parte de mí, y mira hasta donde se mete Héctor, no creen, nadie, le podría costar caro, cuidado, la manda para limpiarte el silence, ok, no te limpies de P.D. Siphon, me voy tranquilo, pero ahí está el apoyo inmediato, ahí está la respuesta de Viscos, si Héctor está en problemas, están muy cerca, así que están jugando en bloque, moviéndose tranquilos, y cuidado que la Phantom Assassin en top, uy no, Schofield si mete un hookshot, no, Schofield metiendo el hookshot como diciendo, por aquí puede estar Minos, y mira, escapa también Chris Luck de las manos de Minos, sin problemas, Sonic Web, y al final, es Scream of Pain para terminar matando, y Héctor encargándose del Acrobelus, imparable Héctor, y Minos en la parte de mí, está Budota, que por ahora tiene solamente esta corona, y también este, Medellín del Coraje, sigue peleando, Whisper activa la BKB, Sony Ways también de nuevo, siguen peleando en la parte de mí, y no van a matar a nadie, Minos se puede estar muriendo, Dios, Minos, Minos se muere, se muere también, Stinger ahora pelea con Leve Style, nada que hacer, Leito, se muere a manos de Héctor, y ahora agarran también a este Abado, se puede morir aquí Budota, y ahora de nuevo el Body Block, tremendo para matar aquí también a Moos, se va a morir la Budota, no hay nada que hacer, Beast Ghost ganando otra Teamfight, Abo, Double Kill, Monster Kill para aquí Héctor, y cuatro bajas por parte de los chicos, mira hasta dónde se mete el Soli, mira hasta dónde, no Soli, se mete hasta la base con ese Jetpack, recuerden que es el Laganin Shard de este Klawel, y se va, le da su pro, mira, mira dónde se, mire, está jugando, Scofield, mano, se está riendo a un enemigo, para castigarle por eso, el Jetpack, no, Scofield, no, se va, llega, no, y se va, vuelvo a mi tierra, dice Scofield, oh my God, qué locura, ese muchacho se divierte cuando adopta, Whisper también opta por ir por este Abanin Shard, así que deja ese rastro de flama, de fuego ahí, cuando utiliza esta habilidad, y Minos en top, cuidado, podría tener problemas, y Minos se va a morir demasiado rápido, es que es daño puro, tienes maxiado este Soli Wave, y se va a morir aquí rápidamente la Phantom Assassin, van a pelear con Frank, aquí va la BKB también al amigo Whisper, Rocket Flare, y nada que hacer, Héctor se encarga de llevarse el kill, God Life para Héctor, matan también aquí de nuevo, y GG, en 25 minutos, oh my God, Whisper, oh jeez, y siguen con todo, Tritor Mosquito, dice Héctor, Héctor todavía tiene algo de, de pica pica con el amigo Moose, pero Whisper gana esta tercera partida, en 25 minutos, Abos. Yeah.